Música Bendecir por los todos de la tierra Con las palmas vamos todos a lavar Bendecir en brazos, santo nombre Proclamar su majestad Bendecir por los todos de la tierra Con las palmas vamos todos a lavar Bendecir y adorar su santo nombre Proclamar su majestad Y adorar su nombre Y adorarle a Él Y exaltarle siempre Por siempre Por siempre Por siempre A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre Por siempre Por siempre A Él sea la gloria A Él todo el poder A Él sea la gloria Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre A Él A Él Bendecir por los todos de la tierra Con las palmas vamos todos a lavar Bendecir y adorar su santo nombre 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 Bendecir y adorarle a Él 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 A Él todo el poder, a Él será la gloria, por siempre, por siempre, por siempre. A Él será la gloria, a Él todo el poder, a Él será la gloria, por siempre, por siempre, por siempre. A Él será la gloria, a Él todo el poder, a Él será la gloria, por siempre, por siempre, por siempre. A Él, a Él, a Él, a Él. A Él, a Él, a Él.